En este panel vamos a profundizar sobre cómo la tecnología puede ayudar a hacer un negocio más eficiente y por qué es clave en la agenda del futuro. Para eso le voy a dar la bienvenida a quien va a compartir el panel conmigo, a Ignacio Rosasco. Hola Ignacio, ¿cómo andás? Ignacio es director general de Stein, Argentina. ¿Cómo andás Ignacio? ¿Cómo andás? Buen día. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a vos, Carla. ¿Cuántos años trabajando en el campo? Y tuve la suerte de iniciar mi formación profesional siempre en el rubro semillas, o sea, llevo más de 30 años dedicado específicamente a mi negocio que es la producción, investigación y desarrollo de semillas de maíz y soja. Vamos a conocer un poquito más de la historia de Ignacio. Ignacio Rosasco, director de Stein Seed Sudamérica. En 2017, junto a Harry Stein, líder de Stein Seed, la compañía privada de semillas más grande del mundo, decidieron que era un buen momento para lanzar esta firma en Sudamérica. Ignacio es productor y emprendedor. Se recibió de ingeniero agrónomo en la UBA y luego hizo un posgrado en dirección de empresas en el IAE. Fue responsable de producción de semillas y de planta en Cargill y director en el Grupo Don Mario. También le voy a dar la bienvenida a Hernán Bush. Hernán es gerente comercial de agro del Banco Galicia. Hola, Hernán. Muy bienvenido. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿También mucho tiempo trabajando con el perfil de clientes del agro? Sí, sí. Veinte años. Así que todo un desarrollo. Otro campo. Si uno piensa en el campo de hace 20 años, totalmente diferente. Sí, totalmente. Absolutamente. Y lo que viene por delante, ¿no? Uy, no. Lo que viene es decir, en un año ahora vivimos lo que vivimos en 10 para atrás. Vamos a conocer un poco sobre tu guío. Hernán Bush, gerente comercial de agronegocios de Banco Galicia. Ingresó al banco hace más de 20 años y se desempeña en este rol gerencial desde 2017. Hernán es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica y realizó un posgrado en la Universidad Torcuato de Itela. Su formación académica se completa con un agrobizna seminar en la Universidad de Harvard y un diplomado en el ITBA. Juega al squash, le gusta el ciclismo y cada vez que puede se escapa a hacer deportes a la montaña o al río. ¡Ay, qué bien! Ahora también. ¡Qué bien, ¿no? La verdad que deportiste. Lo me ha quedado con qué bien. Santiago de Estefano, bienvenido. Santiago es director de GDM. ¿Cómo andas, Santiago? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por compartir este espacio con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Y en tu caso cuánto tiempo trabajando en campo? Yo vengo afuera del campo porque estudié ingeniería industrial, pero apenas me recibí, me vine para el campo, así que ya son 12 años que estoy trabajando en GDM, así que desde el 2009 que me recibí ya me inicié en esta actividad. ¿Y naciste en el campo? No, no, nací en Buenos Aires, pero siempre estuve vinculado al campo, así que mismo habiendo estudiado otra carrera, siempre me llamó la atención el rubro y, bueno, desde que terminé de estudiar arranqué en esta profesión y soy un apasionado, te diría. ¿Vos también haces ciclismo, escuoye, montaña, todo? Un poco menos. Un poco menos. Un poco menos, sí, pero me gustaría. Vamos a conocer tu bio. Santiago de Estefano, director de negocios de GMD para la TAM y director global de licencias. La TAM incluye Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Ingresó en la firma en 2009, desempeñándose en diferentes roles de producción, licencias y marketing. En 2021 asumió esta responsabilidad con el objetivo de delinear la estrategia comercial para las marcas del grupo y definir la estrategia global de penetración a través del negocio de licencias. Previamente fue director de negocios de Brasil. Santiago es ingeniero industrial de Litva y en sus ratos libres le gusta jugar al tenis. Y completamos el panel con Fernando López Yervasi. Fernando es director general de Microsoft. Sí, lo escuchaste bien, Microsoft, hablando de campo. Muy bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Buen día, Carla. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. ¿Cuánto hace Microsoft? En Microsoft cuatro años. Así es. Y siempre en el mundo tecnológico. Siempre en el mundo tecnológico, sí. Si me preguntás cuántos años en el campo, ahí no. Ahí no, no, no. Pero bueno, ¿alguna vez te imaginaste en un panel hablando de campo? No. No, hace un par de años no. Pero hoy estamos y hay una razón de estar acá. Ahora en un ratito me la contás. Antes presentamos tu bio. Gracias. Fernando López Yervasi, gerente general Microsoft Argentina. Asumió el liderazgo en julio de 2020 y durante los últimos cuatro años se desempeñó en Microsoft como director de negocios y grandes empresas para Argentina, donde contribuyó a acelerar la transformación digital. Fue director general de Google en Chile, firma en la que trabajó nueve años. Fernando es ingeniero industrial de la UBA y MBA de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París. Disfruta de viajar en familia y de compartir asados con amigos. Ahora sí, vamos directamente al grano. Santiago, ¿por qué es importante aplicar la innovación al campo y cómo se hace? Mira, te diría que GDM es una empresa que arrancó hace 40 años en la ciudad de Chacabuco, en el norte de Buenos Aires, y de ahí a hoy logramos construir un camino en el cual nos posicionamos como líderes de producción de genética en soja en Sudamérica. Y siempre lo hicimos compitiendo contra las grandes empresas agro del mundo. Y cuando te preguntan cómo lograban competir, cómo lograban imponerse contra empresas mucho mayores, yo creo que fue a través de la innovación. Creo que a través de hacer cosas diferentes, de traer productos diferentes, GDM logró posicionarse y ser líder en este segmento. Un ejemplo son los grupos 4, por ejemplo, que cuando iniciamos toda esta carrera de venta de semillas, trajimos un producto que era completamente innovador, que el productor de acá cuando lo veía decía eso acá no va a funcionar, y hoy cuando vas al campo más del 60% se siembra con eso. Y hoy te digo que eso sigue estando en la cultura de la empresa, y hoy la innovación pasa mucho más por incorporar tecnología, por incorporar la ciencia que hay disponible a todos nuestros procesos para hacerlos mucho más eficientes. Así que esa cultura de innovar, de desafiar el status quo, creo que está muy fuerte en GDM y creo que es fundamental para estar donde estamos y para seguir creciendo. Ignacio, Santiago hablaba de cuando vivían y hablaban con los productores, decían esto no va a funcionar, hoy un gran porcentaje tiene aplicado ese producto. ¿Cuáles son los desafíos que plantea aplicar la innovación al campo? Bien, muy buena tu pregunta y muy interesante lo que dijo Santiago también. Yo creo que le agregaría un complemento más a lo que él mencionó, que es la rapidez en la toma de decisión. Hoy a través de la tecnología, a través de empresas dinámicas, tanto en el caso de GDM como Stein mismo, nosotros somos una empresa en la cual, por un soporte muy fuerte en los análisis, nos permite tomar decisiones rápidas, y esas decisiones rápidas nos permiten innovar y estar bien cerca del productor en base a su necesidad. O sea, yo te diría que la innovación en el agro es clave y es clave también la rapidez en la toma de decisión, que es una fortaleza hoy que nosotros tenemos y que nos permite acompañar al productor en ese rubro. Y Hernán, desde un área de servicio, ¿cómo acompañas este proceso de innovación casi a modo acelerado? Bueno, a ver, está todo muy alineado. Nosotros, de hecho, en el banco venimos desarrollando todo lo que es una transformación digital y justamente lo que buscamos es llegar con delivery de productos mucho más ágilmente a nuestros clientes. Para eso lo que tenemos que hacer, es decir, lo primero que hicimos es metodología, nos sentamos directamente, se sienta el área de negocio junto con el área de IT, y a su misma vez toma un rol preponderante lo que es el user experience para poder co-crear junto con el cliente. Esto que hablaban recién de tener soluciones rápidas que puedan ser adoptables por los clientes, vos tenés que lograr, a ver, por ahí hay mucha complejidad en la creación de algo, pero la realidad es que lo que uno tiene que buscar es que el front, lo que el cliente va a utilizar, sea algo simple y que sea fácilmente adoptable. Más teniendo en cuenta que conviven distintas generaciones en una empresa que de alguna manera te obliga a que todo el mundo pueda utilizar los productos y que realmente puedas llegar a todos los clientes y puedas dar el servicio que te están esperando de vos. Fernando, ahora sí, contame qué hace Microsoft en este espacio, es decir, cuál es la relación que tiene una tecnológica con el mundo del campo hoy, ¿no? Bueno, primeramente, es claro, hay ciertos problemas que el planeta tiene que resolver en un marco un poco más amplio, que es alimentar a 9 billones de personas, 9 mil millones para 2050, hacerlo de forma sustentable, entender que muchas de las dietas de las personas se van a empezar a personalizar, o sea, y todo eso, a la escala de la que estamos hablando, claramente hay que hacerlo con un uso de tecnología importante. Yendo en particular a Argentina, bueno, Argentina es un... tiene... en Sudamérica tenemos casi el 25% de la superficie arable, y entre Brasil y Argentina acumulan gran parte de esa superficie, con una cantidad de población baja, y tiene un rol a jugar en lo que es alimentar a todas esas personas que mencioné antes. Y para hacerlo de forma eficiente, bueno, la tecnología tiene un rol, y desde Microsoft aspiramos a hacer la plataforma para que muchas de las empresas que están innovando en esa última milla, recién escuchaba a colegas hablar de casos puntuales, lo puedan hacer, y eso es lo que hacemos hoy aquí en este panel. Santiago, ¿qué se necesita para innovar en el campo? Mira, para innovar en el campo tenés que tener claro a dónde querés llegar. Y creo que en GDM eso lo tenemos clarísimo, y es nosotros aportamos en este sector agregando productividad. Esa necesidad que comentaba Fernando de alimentar el mundo, bueno, se puede alimentar sembrando más o produciendo más. Bueno, nosotros estamos dedicados a producir más, y para hacer eso, realmente lo que tenés que tener es un conocimiento a dónde querés llegar, y en nuestro caso particular, que somos una empresa muy enfocada en la genética, aliarte con distintas empresas para poder juntar tecnologías y conocimientos disponibles para hacerlo de forma eficiente. Y un caso concreto, nosotros estamos trabajando en una plataforma que se llama Optimus, que Optimus lo que quiere hacer es cambiar la lógica. Nosotros antes diseñamos... ¿Cómo cambiar la lógica? Y nosotros diseñamos una red de ensayos que simulaba el mercado, y buscábamos soluciones dentro de ese mercado simulado. Hoy Optimus lo que quiere hacer es ir al campo del productor, ver la necesidad, y llevarle una solución puntual. Eso sería Optimus. La personalización. Personalizada, totalmente. Y esa solución que la pueda aplicar metro a metro, de acuerdo a lo que cada ambiente o cada metro lineal de su campo necesita. Y bueno, esa plataforma Optimus la estamos desarrollando con distintas empresas que colaboran con sus tecnologías, y Microsoft es un socio muy fuerte que tenemos en ese emprendimiento que estamos desarrollando. Ignacio, y en el caso de ustedes, ¿cómo trabajan la innovación? En lo que hace innovación, también estamos muy vinculados a todas las áreas tecnológicas. Fundamentalmente, un área de innovación sería, por ejemplo, puntualmente en el área de maíz, en lo que hace a la genética de maíz, nosotros estamos desarrollando y ofreciendo al productor híbridos de una madurez distinta o sea, híbridos para siembras. El 80% del maíz que se hace en el país es siembras tardías. Y hasta ahora no había maíces adaptados a ese planteo. Entonces nosotros estamos innovando y atendiendo la necesidad del productor que son proveer al productor híbridos de maíz de determinada madurez. Es lo que nosotros denominamos híbridos de maíz que van desde 115 hasta 118 días de madurez que le permiten al productor anticipar su cosecha, no tener gastos innecesarios en secado. Entonces toda esa innovación en genética, en ofrecimiento de tecnología, también la tecnología va en el evento biotecnológico que ofrece. Estamos ofreciendo eventos biotecnológicos de última generación que evitan el uso innecesario de insecticidas o de herbicidas para el control de las malezas o control de insectos. Ahora, Ignacio, eso es clave, sobre todo en un contexto como el actual en el que el maíz no está creciendo tanto en superficie, ¿no? El maíz viene creciendo. Hay un contexto también que es muy interesante que es el informativo. O sea, uno sabe que esta próxima campaña es una campaña niña. Uno ha visto que la situación ambiental que ha padecido también Brasil con las heladas que han afectado, digamos, todas unas zonas del sur de Brasil está importando mucho maíz de Argentina. Y todo eso hace que la proyección del resultado de una siembra de maíz sea muy positiva con respecto al resto de los cultivos. Hernán, uno otro de los desafíos es adaptarse al cambio generacional, ¿no? Que se está dando en las empresas del sector. Sí, totalmente. Para eso, bueno, obviamente, uno lo que tiene que saber es que en estas empresas conviven distintas generaciones dentro de las mismas. Y uno lo que tiene que buscar es, bueno, desarrollar productos que sean utilizables, digamos, por todo esto y que acompañen este desafío. Muchos han desarrollado productos que son extremadamente anticipados y después las empresas no pueden utilizarlo. Bueno, yo lo que hablaba de esa simplicidad que uno tiene que buscar en el front y en la usabilidad, claramente requiere un montón de trabajo atrás porque hay muchos procesos complejos para esto. Pero te doy un ejemplo. El año pasado nos sorprendió a todos una pandemia. Nosotros justo habíamos lanzado una plataforma digital para lo que es la compra de insumos, que es una evolución de lo que era la tarjeta Galicia Rural. Increíblemente, mirá lo que es la tecnología y obviamente con un contexto que te llevó al extremo, pero ahí tenés todas las generaciones conviviendo y la utilización y el grado de migración hacia ese producto fue increíble. Más del 50% de lo que es el financiamiento directo a insumos que hace el banco, que es la principal herramienta con la cual financiamos al agro, se hizo a través de esta plataforma y crecimos tres veces en lo que financiamos, en moneda dura, en lo que financiamos al agro, en lo que son directamente insumos. Con lo cual... En un contexto como el actual. Y además 40% más de usuarios utilizándola. Con lo cual, lo que te das cuenta es que con aplicación de tecnología, obviamente que el contexto ayudó, hay mucha resistencia muchas veces al cambio porque hacer las cosas, digamos, cuando uno está en una situación cómoda, a muchos lo incomoda, pero cuando no hay otra alternativa y estando la tecnología disponible, te potencia y muchos que son resistentes al cambio, una vez que prueban esa tecnología, no vuelven hacia atrás. Yo creo que la tecnología es un camino de ida que nos va acompañando y llevando a todos a ser más eficientes, que es lo que buscamos. Fernando Hernández dice que la tecnología es un camino de ida. Hablemos de democratización porque con todos los frentes que tienen hoy los productores, es decir, pueden acceder, es decir, ¿es accesible la inversión en tecnología? Vamos a decir, sí, ¿le va a eficientizar el negocio? Sí, sí, pero es hoy. Tengo que poner tanta plata. Lo que cambió, bueno, construyendo lo que se acaba de mencionar, es en los últimos dos años hemos vivido una aceleración del consumo de tecnología que no habíamos visto hasta ahora y evidentemente eso está para quedarse y ya no hay vuelta atrás. Un poco para arrancar respondiendo a tu pregunta. La segunda es que estamos en una etapa de democratización de la tecnología que significa que cualquiera puede acceder. Justamente el que más se va a beneficiar es el pequeño que no tiene una estructura de gente, digamos, de tecnología o que quizás no está capacitado, no tiene el conocimiento y hoy en día estamos entrando en un mundo que llamamos de bajo código donde cualquiera puede crear su propia tecnología sin saber de tecnología. Lo importante es el uso que le van a dar. Así que el pequeño puede acceder. Hoy en día la tecnología se consume, es decir, ya no compro algo que lo tengo ahí y lo voy usando cuando lo necesito sino que pago por lo que necesito. La tecnología se consume, no se paga en un monto fijo anual. Así que sí, la respuesta está, estamos en un nivel de democratización que no habíamos visto antes y esta tendencia está para quedarse. Y agrego un punto sobre algo que mencionaban recién, algo que sí cambió fuerte es que la capacidad de computar la gran masa de datos que hoy produce el campo es una realidad. Ya no es una cosa del futuro sino que hoy poder devolverle al productor información en tiempo real para una mejor toma de decisiones es una realidad y esto solo está aquí para quedarse. Dejame darte algo en eso porque es algo que justo veníamos trabajando y pensando. Nosotros hoy todos los productos que desarrollamos los planteamos en que puedan ser interconectables y planteamos en que puedan a través de APIs conectarse con distintas herramientas que distintas empresas y plataformas puedan existir. Entonces, hablaba recién de Don Mario y su herramienta para todo lo que es el seguimiento de cultivo y que te ayude en ser más eficiente. Obviamente, si vos ya tenés algo que estás desarrollando con Don Mario yo no te voy a tener que pedir la misma información de vuelta. Lo ideal es que vos puedas interconectarlo y eso hace que el productor de alguna manera decía, bueno, yo trabajo con esta plataforma y después interconecto con las distintas herramientas. Entonces, eso va a permitir que comunicándonos todos le agreguemos mucho más valor al cliente, digamos, al productor y en realidad se termina valorizando toda la cadena. Ignacio, te veo a sentir de decirlo. ¿Lo vivís en el día a día? Es así, realmente muy correcto la visión de Fernando lo que complementó Hernán. Creo que es la estrategia de las empresas en el día a día y tal cual el término que utilizaste muy bueno, Carla, es la democratización de la información. O sea, llega a todos los niveles y hoy es expandible en todas las áreas. Entonces, realmente no hay opción. Nosotros iniciamos hace dos años un sistema que es semilla plantada en la cual le ofrecemos al productor directamente toda la información a través de la tecnología. O sea, toda la georreferenciación del lote, la ambientación, todo eso es tecnología y es para todo el mundo. Estamos hablando también cuando cruzamos todo de un enfoque colaborativo, ¿no? Es decir, cada vez está todo más interrelacionado. Santiago. Sin dudas, sin dudas. Hablaba Fernando recién de la necesidad de alimentar el mundo y claramente esa es la contribución que desde la genética podemos llegar a hacer. Eso te iba a preguntar. El rol de la genética, ¿lo habías puesto en la agenda sobre el comienzo? Está bueno porque por ahí no se entiende. Cuando uno planta una semilla o elige una genética... Bajamelo a tierra... Exacto. Elegir la semilla, vos estás definiendo el potencial de productividad que podés tener en ese ambiente, en ese lote. Obviamente, después tenés que tener condiciones climáticas favorables, tenés que realizar las labores como productor adecuadas para cuidar ese cultivo, pero la semilla te define el potencial. Es el rol de la genética y el rol del mejoramiento genético es aumentar ese potencial. Nosotros medimos ese aumento de potencial en un concepto que se llama ganancia genética, que es cuánto aumentamos ese potencial de rendimiento por año debido a cambios en la genética. Y hoy estamos en el 1,5% al año. Y fruto de todo lo que estamos charlando acá, que es tecnología para incorporar datos y tecnología para analizarlos, creemos que ese 1,5% al año puede pasar a 3. Eso quiere decir que en 10 años la productividad podría aumentar un 30% debido al rol de la genética, pero fundamentalmente al rol de la genética colaborando con otras tecnologías. ¿La inteligencia artificial cómo se aplica en el campo? La punta es qué es inteligencia artificial, que es justamente tecnología para amplificar la capacidad humana y tiene que ver con esto. Tengo muchos datos y en tiempo real le doy un servicio de valor agregado para una mejor decisión a un productor. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con Grupo Don Mario, en Optimus se trata de eso, hay un montón de fuentes de datos, climatología, fenotipado, genotipado, todo eso se mete en una especie de algoritmo y le doy una recomendación al productor para que en tiempo real decida en ese metro cuadrado qué semilla tiene que poner y en qué momento cosechar. O te doy otro ejemplo, máquinas inteligentes del campo. Lo más conocido es la cosechadora y la sembradora imprimen datos. Pero también hay otra serie de cuestiones de inteligencia artificial que permite que una máquina se calibre funcionando en tiempo real con conocimiento de otras máquinas similares que están funcionando en otra parte del mundo porque esa información está en la nube y se puede disponibilizar para el resto de las máquinas. Eso es un poco de inteligencia artificial aplicada. Carla, yo agregaría un punto más también que en definitiva todos venimos hablando del productor que es el gran beneficiado de esta cadena. O sea, desde lo que aporta Microsoft, GDM o Galicia o nosotros mismos como empresa también del mismo rubro es en definitiva es competitividad. O sea, al haber competencia y al haber tecnología el productor es el gran beneficiado de todo esto. O sea, por ejemplo, nosotros estamos ahora con una tecnología nueva en soja que es la tecnología en list y toda esa tecnología en definitiva es un beneficio más para el productor que le va a permitir un mejor control de malezas, un mejor manejo de insectos, una menor aplicación, una mejora en el medio ambiente y todo eso lo genera la competitividad que hay en el rubro y es muy interesante y muy sana. Un poco, Ignacio, hablaba de medio ambiente. ¿Ustedes tienen algún tipo de política relacionada con la sustentabilidad de una empresa de servicios? Sí, totalmente. Para el banco es un eje central, nosotros adherimos a principios de banca sustentable, de banca responsable, perdón, y después acabamos de adherir a PICAF que es lo que busca básicamente es una metodología para medir la huella de carbono de la cartera y ahí empiezan grandes desafíos, es decir, claramente todos tenemos que trascender este camino de ir midiendo mucho más, un poco lo que estamos hablando acá es justamente todas estas tecnologías y demás te van a pedir, te van a dar la forma de medir, te van a permitir medir y entonces ir trazando el camino hacia donde hay que ir, es decir, un poco el desafío nuestro, si hay que empezar a medir la huella de carbono de la cartera, creo que es algo que todo el mundo está buscando realizar y hay algo que nosotros digamos es central en el banco estamos muy acostumbrados a analizar flujos, a analizar rentabilidad de patrimonios y la realidad que cuando uno muchas veces te discuten bueno, sustentabilidad y rentabilidad, bueno, no es, son irrentabilidad, van de la mano y no hay rentabilidad en el largo plazo si uno no tiene la sustentabilidad dentro de la ecuación, eso es imposible, es decir, la sustentabilidad también incluye la rentabilidad porque no hay nada sustentable si no hay rentabilidad que la permita continuar, con lo cual eso es central, el patrimonio medioambiental y social claramente hay que cuidarlo entre todos y lo que nos va a permitir seguir creciendo hacia adelante. Y Fernando, es una empresa de tecnología, ¿cómo se sube en el trán de la sustentabilidad en este escenario, en este sector? Mencioné al principio que era producir alimentos para 9 mil millones de personas pero hacerlo de forma sustentable es la contraparte, nosotros tenemos una agenda específica en lo que es el uso de tecnología para mejor utilización del agua, mejor reducción de lo que es la huella de carbono, reducción de lo que es el impacto del ecosistema y todo lo que es manejo de desperdicios. En esos cuatro ejes hay una agenda específica y la tecnología atraviesa a los cuatro y aplicada al campo en particular. Santiago, hablábamos sobre el lugar del productor, la importancia y los beneficios que obtiene invirtiendo en tecnología ¿cómo es la relación con los consumidores? ¿Cómo les llega esto al consumidor? ¿Al consumidor final? Sí, como decir, ¿cómo podemos nosotros percibir no sé, tal vez menos costos, podemos acceder a alimentos más accesibles? Por supuesto que menores costos sería la primera idea que me surge pero vos preguntabas al principio, comentabas antes de que arranquemos el panel cómo se imagina el campo del futuro y yo creo que hoy hay una desconexión entre el campo y el consumidor y eso va a cambiar, ese es el campo del futuro, no es producir cantidad de alimentos para bajar el costo sino es producir el alimento necesario, no solo para bajar el costo sino para aumentar la eficiencia y realmente entregar el producto que el consumidor el que finalmente va a consumir ese producto está necesitando, así que yo creo que ese es el camino que tenemos que transitar en los próximos años, juntarnos con el consumidor final. O sea que uno de los desafíos es conectar el consumidor con el campo ¿y algún otro desafío que plantee el campo que viene? Mira, yo creo que el campo que viene tiene el desafío de realmente dar soluciones en lo que es la producción de alimentos de forma ostentable y comunicarlo porque tenemos que romper con esa situación donde está el campo por un lado y la ciudad por otro. Sí, es verdad. y creo que ese es un gran desafío porque tenemos tanto para contar tanto para decir de lo que hacemos que yo creo que hoy nos tenemos que enfocar en eso y tener una agenda positiva en ese sentido para realmente mostrar lo que hacemos y conectarlos porque creo que estas tecnologías que hoy nos permiten analizar datos, juntar datos también nos permiten conectarnos y esa conexión sin duda también es parte de la sustentabilidad y parte de la eficiencia que podemos traer como conjunto. Ignacio, ¿y vos cuáles crees que son los desafíos que plantea el campo del futuro y cómo te imaginas al campo del futuro? Yo creo que la respuesta que fue recién aportada fue bastante amplia y te diría que el campo del futuro es un campo conectado, una conexión rápida, ágil y de toma de decisiones rápidas. O sea, hoy el mundo es cambiante. Hay ofrecimientos de bancos, de nuevas tecnologías, de nuevos créditos, de nuevas líneas y hay que estar encima de toda la información. O sea que yo creo que el campo del futuro es un campo interconectado en todas las áreas. No hay un área específica que hay que trabajar, sino es interconectado con el valor del commodity, interconectado con el control del medio ambiente, interconectado con la mejor tecnología para dominar las malezas. O sea, la comunicación es la base del crecimiento. Hernán, ¿cuál es la relación de una empresa como es un banco con las Actech en este contexto? ¿Están creciendo? ¿Necesitan apoyo? ¿Cómo se relacionan? Bueno, nosotros venimos trabajando conjuntamente con todo lo que es el ecosistema Actech, digamos, participando activamente tanto en las redes de incubación como en las redes de potenciación, básicamente aportando nuestra visión de negocio, porque claramente la creación de la Actech hay un montón, son muchísimas iniciativas y la realidad que muchas son muy interesantes. lo bueno es cuando empiezan realmente a resolver problemas del cliente, un poco lo que hablábamos de crear junto con el cliente, bueno, nosotros tenemos mucha práctica dentro de eso, muchas visiones también, entonces aportar una visión más dentro de esto es fundamental. Entonces, lo otro que buscamos es darles también mucho más potencialidad de plataformas. Un poco lo que decía antes es, si hay una Actech que genera información, que genera una solución, bueno, poder conectarla con nuestras herramientas y también disponibilizarla a muchos más clientes. Esto que se hablaba de que el pequeño productor pueda acceder, bueno, hay que darle plataforma también para darles visibilidad para que puedan empezar a utilizarlas, para que puedan probarlas, con lo cual la realidad que, a ver, yo creo que estamos en el inicio de este proceso, no sabemos hacia dónde nos va a llegar, yo creo que el Actech es el futuro, digamos, boom dentro del agro, así como fue en su momento siembra directa o distintas creaciones o innovaciones dentro del agro, yo creo que el Actech realmente, que es manejo de datos que generan información, nos va a dar un montón de sorpresas hacia adelante y nos va a potenciar muchísimo las posibilidades de productividad que tiene el agro. Fernando, ¿y cómo se aplica el Internet de las cosas al campo? Bueno, tiene un poco en relación a lo que decíamos recién de un campo conectado al futuro, tiene que ver con esto de tener sensores o fuentes de datos en todas partes y eso incluye también fotografías o incluye imágenes y que esos sensores también se vuelvan inteligentes de alguna forma, así que eso es el Internet de las cosas, es tener un dispositivo que genera datos pero que a su vez puede reaccionar en tiempo real porque se vuelve inteligente, así que es parte del futuro y también agregaría algo que agrego a lo que es estar conectado, creo que incorporar tecnología que está ocurriendo o que está disponible en otra parte del mundo también es parte de lo que me imagino, de hecho nosotros Microsoft que es una compañía global estamos mirando mucho qué ocurre por ejemplo en Europa del Este que tiene problemas similares en ciertos países no sé como Rumania donde están capturando una oportunidad enorme para alimentar a todo lo que es Europa Occidental o qué ocurre con las tecnologías que estamos teniendo disponibles en Estados Unidos o sea me imagino un mundo global donde todos podemos acceder a esa tecnología y construyendo sobre algo que se mencionó al principio sobre las APIs donde ya no hace falta recrear la misma tecnología todo el tiempo sino que en una lógica de ecosistema todos se benefician de algo que ya fue creado por otro así que eso es lo que me imagino hacia adelante Carla Perdón, yo le haría un comentario adicional es por ejemplo en el caso puntual de la utilización del dron como herramienta hoy en el agro el dron paseó a ser en el rubro semillero un componente muy importante o sea lo que antiguamente uno hacía en forma manual de contar la cantidad de plantas de recorrer hoy a través de imágenes satelitales uno predice la cantidad o predice la madurez de la soja predice donde hay malezas entonces vos mandas un dron para que aplique puntualmente en esa ubicación estratégica y no necesitas fumigar todo un lote para controlar un área específica o sea que hoy la tecnología como recién decía Fernando realmente nos acompaña y nos permite seguir evolucionando realmente es ese es para mi el agro del futuro y la aplicación de los robots Santiago mira justo iba a enganchar con eso yo arranqué hace 12 años o sea no tanto tiempo pero ibas al campo y no podés creer lo que estás viendo porque cambió drásticamente decís GDM hace mejoramiento hace 40 años pero te aseguro que lo que hacemos no tiene nada que ver hoy tenemos por ejemplo en nuestro campo de mejoramiento robots que pasan todo el día por el campo sacando fotos y eso nos permite al final de la campaña poder tener la evolución exacta de cómo esa planta individual fue creciendo cómo le afectó una determinada condición climática de mayor temperatura o de mayores lluvias o de sequía y realmente eso nos permite conocer a fondo los genes que están ahí involucrados reaccionando ante esas adversidades y de esa forma elegir mejor y ser mucho más eficiente en el proceso así que yo te digo vas al campo hoy y parece un laboratorio realmente ha cambiado en todos los años enormemente les agradezco pero imposible cerrar este panel sin adelantar que este año volvemos con el premio a la excelencia agropecuaria Hernán sí exactamente edición 19 edición 19 bueno también se va transformando por supuesto y bueno lo que este año el lema es hacia un futuro tecnológico con visión sustentable creo que está en línea con todo lo que estamos hablando acá y un poco lo que siempre buscamos es tomar las cosas que vienen sucediendo mirando en premios anteriores cómo viene evolucionando el campo y también ir marcando agenda de qué es lo que viene bueno y este año también invitamos se suma a Microsoft la verdad que es todo también al evento así que gracias por la participación un placer compartir muchísimas gracias por el tiempo un placer compartir el tiempo con ustedes la verdad es que nada cuando uno piensa en el campo del futuro me gustó esto de empezar como a integrar ciudad y campo y todos los desafíos que eso plantea vamos a continuar en este caso Inés de Napoli Inés es creadora de una plataforma de agricultura de precisión Puma y ella nos va a profundizar sobre los datos la importancia de lo que estuvimos hablando la importancia del uso de los datos a la hora de eficientizar el negocio soy Inés de Napoli de plataforma Puma nuestra propuesta es digitalicemos los procesos productivos agricultura ganadería para maximizar y potenciar el verdadero valor de los datos como generadores de conocimiento imprescindibles en un proceso de aprendizaje donde no solo nos interesa producir más sino también ser más sustentables los datos nos permiten tener trazabilidad nos permiten tener conocimiento de lo que hicimos bien de lo que hicimos mal nos permiten mejorar los datos nos permiten medirnos y ya lo dijo Dracker lo que no se mide no se puede mejorar pusimos los datos para producir más y mejor midiendo el impacto ambiental de nuestras actividades productivas a través de la huella de carbono esto nos va a permitir capturar nuevas oportunidades comerciales y ser más amigables con el ambiente con el mundo me con el Yepes me CC por Antarctica Films Argentina